Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero sí las papas, para preparar estas suculentas papitas a la francesa. ¿Quién dice que esto no es felicidad pura? Como acá amamos las papitas fritas, vamos a pelar un kilo de papas. Las picamos ahora en rebanadas y luego de cada rebanada sacamos los bastoncitos. Una vez listas, las agregamos en abundante agua hirviendo. Las dejaremos cocinar por unos 5 minutos. Una vez pasados los 5 minutos, las retiramos. Ahora les agregamos unas 3 cucharadas grandes de maicena, que es almidón de maíz. Y les damos un buen meneo. El almidón ayudará a que nos queden unas papitas aún más crujientes por fuera. Y las llevamos a freír en abundante aceite que esté caliente. Una vez consigamos el doradito deseado, las retiramos. Les agregaremos una cucharadita de ajo en polvo, media de paprika, una pizca de sal y pimienta. Y les damos un último meneo del bueno y ya podríamos devorarlas.